¿Quiénes son los nuevos actores de la segunda temporada de Birds of Fire? A serie más querida y comentada de Turquía, Birds of Fire, esta temporada también viene cargada de emoción y sorpresas. Se ha publicado el segundo tráiler del vigésimo segundo episodio de Birds of Fire, que se prepara para recibir a los amantes de la serie con su segunda temporada. Aunque el vídeo promocional fue de los más vistos en poco tiempo en las redes sociales, la escena en la que Gulaise y Barbaros se enfrentan en el hospital y el, la vida te golpeó. Tú también me golpeaste. Eres exactamente el hijo de tu padre. Sus palabras dejaron huella. Se estrenó la segunda promoción de la segunda temporada de la serie Birds of Fire de Vodak Film, que fue la serie más comentada en su primera temporada por su historia diferente y su fuerte reparto. La esperada Birds of Fire dará mucho que hablar en la nueva temporada. Mientras que el gran accidente que tuvo la familia Ejuvoglu en la promoción aumentó la curiosidad, las imágenes del enfrentamiento de Gulaise y Barbaros en el hospital dejaron huella en las redes sociales. La segunda promo de la segunda temporada de E Pájaros de Fuego recibió miles de comentarios y likes en las redes sociales poco después de su estreno. Los famosos actores Emin Gurso y Bulent Polat, que se incorporaron a la serie esta temporada, también participaron en la promoción de la serie, cuyo rodaje de la nueva temporada comenzó hace dos semanas. Emin Gurso y dio vida a los personajes de Hach y Hafiz Bulent Polat Dar, Fesa y lanzó el mensaje de que habrá una Aves de Fuego muy diferente en la pantalla en la nueva temporada con las dos promociones de la segunda temporada de la serie. Otros nombres del reparto de la serie protagonizada por Hilaida Alisan, Hande Soral, Burak Toskoparan y Gorkem Sevindik son los siguientes. Nizam Namidar, Ahmed Sarasoglu, Erdem Sanli, Emir Subuxu, Emir Subuxu, Ali Onsos y Umut Inan, Almira Abay, Fuad Fatih Odabasi, Berke Obud y Umut Ege Bastemur, que dieron vida a los personajes infantiles de la serie. La esperadísima, Birds of Fire, pronto se encontrará con el público en la pantalla ATV. allega Abay. Los puertas alegres de la pantalla kesine. Una vez que均 mucho, me谢 mi very perdida, comeña más community de los niños, todos можем sentir que las líneas de produce. Yo quiero encontrar.